Música Música Porque es un hombre humilde Nació el de corazón, ese nombre lo ha ganado Más mucha honra y honor, siempre lo ha demostrado Música Música Májito es este pueblo de mi ciudad comitado Reconocí ante el mundo por su cordialidad Gracias a sus residencias, me han hecho especial Música Música Nunca te voy a olvidar A ti tienes a un hombre valiente Esto siempre confía A yo es tu presidente Y es un amigo mundial Gracias mucho, y que va a estar sobroso No me lo esperaba